Muy buenas, soy J. Fulgen y os quiero enseñar el Trosmar Mirtune C2 Altavoz Bluetooth portable de una firma que tengo que reconocer que me gusta bastante ya que todo lo que he probado de ella siempre me ha convencido y en este caso tenemos un altavoz portátil especialmente diseñado para el exterior en la caja pues ya podemos ver el diseño del propio altavoz y como siempre en la trasera pues sus principales características como que tiene una potencia máxima de 24 vatios, también que tiene luces RGB también tecnología True Wireless para poder emparejar dos altavoces y así tener sonido estéreo resistencia al agua IPX7, Bluetooth 5.3 y larga duración de batería de hasta 24 horas y ya sin más dilación vamos a abrir el paquete a ver qué nos incluye paquete típico de Trosmar muy bien protegido aquí ya tenemos en una bolsa de plástico el propio altavoz otra bolsa pues los accesorios donde tenemos tanto el cable USB a USB-C para cargar su batería como también la conexión mini jack por si acaso no queremos usar la conectividad Bluetooth y ya por último pues los manuales manuales multidioma con castellano incluido y ese será todo el contenido del paquete y si ya pasamos a ver el propio altavoz está fabricado en plástico y también toda la superficie en textil para que así pueda salir el sonido 360 grados además tiene un tamaño compacto y no es demasiado pesado en la parte frontal tenemos todos sus botones botones físicos y en relieve para así poderlos manejar incluso en plena oscuridad laterales pues tenemos las membranas pasivas para mejorar los graves parte trasera pues aparte de las especificaciones también una tapita donde tenemos todas sus conexiones donde tenemos el puerto de carga USB tipo C también ranura para tarjetas micro SD y la entrada mini jack como digo todo muy bien protegido ya que el altavoz tiene resistencia al agua y px 7 y como se puede ver pues también cuenta con un práctico colgante y esto es lo que vemos en su exterior pero en su interior tenemos toda su tecnología como digo tiene 24 vatios de potencia y esto es gracias a sus dos drivers de 48 milímetros los cuales están enfocados en ambas direcciones para conseguir ese sonido en 360 grados y todo esto pues pinta genial pero lo realmente importante es conectarlo y comprobar que tal suena para ello encendemos el altavoz ahí está y buscamos nuevos dispositivos y ahí lo tenemos Trosmar Mirtube C2 comentar que el altavoz viene con bluetooth 5.3 por lo tanto super actualizado y ahí lo tenemos perfectamente vinculado y ahora ya tan solo queda poner nuestra música favorita y ahora y además de esta y además de las generales y viene mami style romping por lo que no pibes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!